Música Durante un encuentro que sostuvo con dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la ciudad de Las Flores, Masaya, el intelectual venezolano compañero Edmundo Irribarren iba a conocer cómo la solidaridad entre los pueblos es un planteamiento que mantuvo siempre vigente Simón Bolívar. Ahora se redimensiona el concepto de la solidaridad y el apoyo a las luchas de los pueblos, la solidaridad de la lucha entre los pueblos. Simón Bolívar plantó las banderas de esa solidaridad cuando en la misma gente emancipadora se hace presente con el ejército libertador venezolano y neogranadino en el mismo Ayacucho para consolidar la libertad y la independencia de todo un continente. Eso es digamos que un punto de partida que después a través del tiempo se ha ido incrementando y se ha ido cualificando de acuerdo a las circunstancias. Señaló que Nicaragua, tierra de poetas, es un ejemplo de este pensamiento bolivariano que también encarnó Sandino en su época. Porque Nicaragua es una tierra de poetas, de los mismos nombres de sus localidades, de sus pueblos, de sus comunidades, todas tienen un sentido, un significado profundamente poético. Y bueno, de Darío, una de las figuras simeras de la historia de las letras hispanoamericanas hasta Sandino y lo que viene después, obviamente que es un pueblo que imagínense ustedes, un pueblo cuya convocatoria para el combate es decirles que ya el amanecer ha dejado de ser una tentación o que tenemos que ser implacables en el combate y generosos en la victoria. Eso es poesía, poesía pura que conocimos allá en las calles de Caracas cuando compartíamos con aquellos que llamamos los muchachos, una cantidad de niños prácticamente sandinistas que proliferaron en la ciudad de Caracas en los últimos meses antes de julio de 1979 y que bueno, que verdaderamente llevaron a Nicaragua a las calles de Caracas y de repente después de la victoria se esfumaron, estarán todos aquí, supongo yo, desde aquel tiempo. Entonces bueno, la ponencia es un poco eso como punto de partida, lo que ha sido nuestra historia en Venezuela como pueblo solidario. Contextualizando el concepto de solidaridad de los pueblos, habló del significado del ALBA y la inclusión de Nicaragua a este proyecto latinoamericano. El ALBA sí, el ALBA ya es una realidad y está, todo permite suponer que es una realidad que tiende a extenderse, a consolidarse como el concepto de cooperación, de ayuda con verdaderamente conceptos de solidaridad entre los pueblos. El intelectual venezolano calificó como extraordinario el llamado a la reconciliación que hace el nuevo gobierno en nuestro país. La consigna de la reconciliación es precisamente la consigna que se corresponde con los pueblos revolucionarios del mundo, porque es una consigna de la paz. Los revolucionarios amamos y queremos la paz. El socialismo ama y quiere la paz. La esencia del capitalismo es la violencia y la guerra. La esencia de la sociedad de clases es la violencia y la guerra. Nosotros amamos la paz. Revolución y reconciliación es propio del pueblo nicaragüense. Con su experiencia, será sujeto de este cambio a favor de la mayoría. Porque sin pueblos, hermanos, no hay revolución. Sin el pueblo, sin la participación masiva, organizada e inteligente del pueblo, y digo inteligente porque hablar de revolución es hablar del despertar de la inteligencia del pueblo. No se puede entender de esta manera la revolución si no es de esa manera, porque es el pueblo el que es el protagonista y el que tiene además que defenderse y sostener y construir una nueva patria. Pero creo que por ahí va la cosa. Despertando la inteligencia con educación, con la Asamblea Popular como herramienta, algo que yo veo que es una práctica ya bien experimentada, por ejemplo, entre ustedes, el pueblo nicaragüense, nosotros estamos también impulsando en Venezuela la Asamblea Popular como la herramienta de los consejos comunales, que es la instancia, el germen embrionario que se ha definido para lo que se da en la construcción de la nueva sociedad. Como parte del pueblo bolivariano de Venezuela, el intelectual Edmundo Iribarren solicitó al pueblo nicaragüense por haber retomado la ruta de una verdadera democracia. Un asuntado multinoticio. Gracias por ver el video.